Estamos presentando una solicitud de la cual traemos 357 imputados, de estos 357, 11 son menores de edad. Estas detenciones se realizaron en el marco del régimen de excepción, detenciones realizadas del 20 al 24 de abril en los municipios de Apopa, Nejapa, Tonacatepeque, Guazapa, Aguilares, Mexicanos, San Salvador, San Marcos, Soyapango y Lopango, entre otros, ¿verdad? A quienes se les atribuye el delito de agrupaciones ilícitas, a todos se les atribuye el delito de agrupaciones ilícitas y a otros resistencia, el delito de fraude de fluidos, delito de tráfico ilícito, portación, conducción ilegal de arma de fuego y resistencia. Esa representación fiscal pues tiene elementos suficientes como para poder solicitar al juez que conozca la causa que decrete la instrucción formal del proceso y que todos los imputados continúen en la detención en la que se encuentran actualmente. Entre los detenidos pues tenemos sujetos que ostentan el cargo en la pandilla de palabreros, hombo y gatilleros, colaboradores, ¿verdad? Postes y soldados. ¡Gracias! ¡Gracias!